Yo, nice guy, la nena, hustle, fina, yo soy Farina En este pueblo si no saben un cuento lo inventan Es problema mío si pongo mi culo en venta Si nadie te coge y estás triste y descontenta No me jodas a mí que al final yo pago mi renta ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Actívate con lo tuyo, tipa Que estoy muy alt y no te puedo ver de ti hacia arriba Mi tiempo es dinero y no voy a gastar Yo pongo la mierda como tú, sigue pagando tu entrada Si yo me muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie, yo no le hablo a nadie Si muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie Ni a perras como tú Ni a perras como tú El barrio está caliente, tu maldita madre Si no tiene tu rabia, perra es mejor que no ladre Sigue haciendo tu cuadra y moriqueta pa' la foto Mucho selfie, mucho bulto pero el lobo, el sillo roto No tiene una vida propia, me gusta la mía por eso me copia Tu producto no da nota, tú eres un intento, una foto propia Me tiro una selfie, estoy en el top Ustedes bajando, yo siempre estoy allá Con todo me voy a quedar, yo vine a facturar, yo vine a facturar Si yo me muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie Yo no le hablo a nadie Yo no le hablo a nadie Ni a perras como tú 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 Como tú Ni a perras como tú Como tú